Innovar es apostar por el futuro. Procedente de la Universidad de Málaga, Tedial se ha convertido en la referencia internacional de la gestión de contenidos audiovisuales. Más de 70 ingenieros desarrollan sistemas que permiten a sus clientes gestionar grandes volúmenes de información audiovisual. Desde el archivo del material hasta la búsqueda y recuperación de contenidos de forma inmediata e intuitiva. Una herramienta única que ha despertado expectación en todo el mundo. Canal Sur, Televisión Española, cadenas latinoamericanas del prestigio de Televisa o instituciones repartidas a nivel global no han dudado en confiar la gestión de sus contenidos audiovisuales a esta empresa andaluza símbolo de innovación. Andalucía es innovación.